Muy buenas a todos, soy Miki y hoy vamos a volver a Dark Souls 2, ya sé que tendría que estar subiendo quizá el 3 o algo así, pero bueno, como me estaba pasando el 2, os quiero enseñar unos detallitos y algunos jefes que quizá no os habéis pasado o resultan más difíciles, pues aquí os traigo hoy la batalla contra el 3. La autoridad real de las ratas. Es muy importante, ya que este jefe va a estar acompañado de 5 mini ratas, que entréis con un arco y flechas de fuego, porque así vosotros cuando entréis no os van a atacar, al momento de entrar no os atacarán, en el momento que vosotros hagáis el primer ataque ya irán a por vosotros tanto las ratas pequeñitas estas que veis aquí como el jefe. Pero tenéis la opción, si sois bastante hábiles, de acabar con todas antes de que os ataque el grande. Entonces, ahora vamos a empezar, le damos a la primera y entonces en cuanto le demos ya vendrán a por nosotros. Vamos cambiando de objetivo y le damos a la siguiente, por ahí nos cae el jefe, le damos a otra y bueno, yo pues tengo el problema que no soy suficientemente hábil y me queda... Me queda una de las pequeñitas, así que... Tengo que pasar al siguiente objetivo. El siguiente objetivo, pues no es otro que acabar con el jefe, mientras tanto pues la otra nos está dando por aquí el coñazo, tendríamos que acabar con ella. Tenéis que evitar poneros delante porque si no pues os metéis dos viajes, yo aquí me curo y tengo que ir corriendo, tened cuidado con la matita. Si os quedáis debajo de su cuerpo, a ver si podemos acabar con la pequeña, que la verdad es que es bastante ofrecer esto. Ya veis que cuando le damos con la espada, pues oye, le hacemos bastante daño, pero claro, también nos hace a nosotros bastante daño. Aquí nos hemos quedado un momento con esto. Vamos a ver si le damos un viaje, pero vamos a ver, nos da más el coñazo. Y ahora solo nos tenemos que centrar en el grande. Podéis, yo aquí lo tengo marcado, pero para que os vaya un poquito mejor podéis desmarcarlo para poderos poner debajo. Aquí me tengo que curar por narices porque si no estaba reventadísimo. Aprovecho que está despistado, me vuelve a dar. Estoy en las últimas, me tengo que volver a curar, me voy a llevar a otro viaje, me lo llevo. Intentad curaros cuando estéis debajo de las patas porque si no, pues oye, vais a gastar uno por... ¿Ves? Ahora sí. Porque si no vais a gastar uno por curación. Ahora lo que tenéis que hacer es correr. Tenéis que correr y poneros debajo. Si estáis debajo, este bicho va a fallar prácticamente todos los ataques que haga. Puedo pisaros. Eso sí que podría hacerlo, pero los ataques de golpear los va a fallar todos. Él intenta siempre cogeros la distancia, pero vosotros lo que tenéis que hacer es quedaros debajo e irle dando las patitas. Ya se las adelanto, las nombrás. Veis que os intenta coger la distancia. Cuando hace eso, pues tenéis vuestras posibilidades de recibir una hostia. El objetivo es siempre estar aquí debajo. Estar aquí debajo, irle dando las patas. La verdad es que le quitáis muchísimo. Yo, a ver, mi persona es un mago. Sí que es un mago que tiene la fuerza de su vida bastante. Pero bueno, no deja de ser un mago y... Y no le estoy haciendo hechizo, le estoy dando con la espada. Y oye, que le quito una barbaridad. Y vamos a ver ahora cómo acabamos con... Acabamos con él. Con él ya tenemos casi la mitad de la vida. Madre mía, ¿pero qué es esto? Alegría, tanto ruidito por aquí. Tengo aquí el otro móvil al lado y no para de dar mi coñazo. Pero bueno, ya no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos aquí debajo. Vamos a darle ahora las de atrás. El objetivo... He cambiado de objetivo porque las de adelante siempre me estaba haciendo lo de pegar el salto para atrás. Y me estaba molestando bastante. Así que lo que hago es pegarle las de atrás. Que además son de... No sé. Le tengo más facilidad para darles. Y además si me hace el salto para atrás, como yo también estoy muy atrasado en la colocación, pues no se me va mucho. Y entonces pues es digamos que una doble alegría estar ahí en esa posición. Venimos aquí. Tenéis que vigilar. Tenéis que estar muy atentos a los golpes. Este jefe es muy parecido a uno que había en el Dark Souls 1. Que realmente por unos debajo os salvaba. Y aquí tenéis que rodar. Porque si no me iba a millar. Y ya pues me centro en darme los golpes. Porque estoy viendo que se me van a acabar los frascos de estos. Y vamos a tener un problema. También en este ataque. Este ataque es bastante coñazo. Porque este ataque te destroza. Si estás encima, pues te destroza la armadura. Te destroza los botones. Yo ahora mismo tengo la armadura rota. Tengo los anillos rotos. Y lo único que puedo hacer, pues es... Ya que no los puedo arreglar, pues me curo. Y acabar de reventarlo. Porque la vida que le queda, pues tanto me da que tener las cosas esas rotas. Le pego unos cuantos golpes más. Ya está bastante hecho el polvo. Y aquí acaba la autoridad real de las ratas. Con este alma podemos conseguir una piromancia. Que nos irá bastante bien. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like. Y como siempre digo, es gratis. De la misma manera que es gratis. Suscribirse al canal para no perderse nada del que saber por aquí. Un saludito. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!